El gobierno de Zacatecas, por medio de la Secretaría de la Función Pública, durante las vacaciones de Semana Santa, lleva a cabo el operativo Denúncialo Ya, con el objetivo de coadyuvar con la sociedad para vigilar que las y los servidores públicos no hagan mal uso del parque vehicular oficial. De forma permanente, la Secretaría de la Función Pública verifica que no se haga uso erróneo de los vehículos gubernamentales que circulan en el Estado e intensifica la verificación en periodos vacacionales, puentes y días inhábiles. Una participación fundamental son los reportes ciudadanos, ya que con ellos el operativo tiene una mayor efectividad, por lo que desde la Secretaría de la Función Pública se hace una constante invitación a la población zacatecana a reportar cualquier vehículo oficial del gobierno estatal que esté fuera de la ley. Para ello, se ponen a disposición de la ciudadanía diferentes medios para realizar reportes, como la plataforma cidec.zacatecas.gov.mx, el teléfono 800-llámanos y el correo electrónico atencionciudadanasac.sfp.gmail.com. Asimismo, están disponibles la red estatal de buzones, instalada en cada dependencia del gobierno de Zacatecas, presidencias municipales y centros de salud, además las redes sociales de la Función Pública en Facebook como Secretaría de la Función Pública Zacatecas o Twitter arroba sfp-zac. Para realizar correctamente la denuncia, es necesario mostrar evidencia fotográfica, número económico o de placa, y datos como lugar, hora y fecha en el que fue visto el vehículo. Al tener los datos mencionados anteriormente, la Secretaría de la Función Pública podrá actuar conforme a lo establecido por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que marca que en caso de que el correctivo no sea grave, la sanción puede ir desde una amonestación pasando por suspensión de un día a tres meses, hasta la inhabilitación de tres meses a un año. Por otro lado, si la falta es grave, es decir, por uso particular, el infractor puede ser acreedor a una suspensión de tres meses o a un año, o a la inhabilitación de uno a diez años. Es importante señalar que las actividades administrativas no se detienen, por lo cual las dependencias que necesiten usar vehículos oficiales deben informarlo a la Secretaría de la Función Pública mediante un oficio de comisión. Quedan exentos de dichas disposiciones las unidades motrices de la Coordinación Estatal de Protección Civil y de las corporaciones policiales, a menos que se le dé uso particular o se encuentren quebrantando la ley. De esta manera, el Gobierno de Zacatecas cumple con las normas y disposiciones establecidas en materia de conservación, uso y destino de los bienes muebles, activos y recursos materiales, con lo que brinda bienestar y progreso para la ciudadanía. Gracias por ver el video.